Mientras tanto, el vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, advirtió a los especuladores no agudizar la crisis generada por la sequía. También dijo que el gobierno sigue de cerca la situación y que apoyará a los agricultores para que continúen con sus cultivos. Hay que un llamado a todos aquellos que comercializan los granos básicos a que mantengamos precios adecuados y responsables de cara a lo que la canasta básica ha venido mostrando su comportamiento. Ya nos decían que en algunos lugares se han querido subir los precios de manera irracional, ¿verdad? Y entonces ya estamos encima de eso y aquel que proceda de manera incorrecta, pues habrá que sancionarlo como la ley manda.